Hola, bienvenida Juan Carlos Bartolota. Juanca, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Pedro. El tema ahora son los DNU. Exactamente, porque los decretos de necesidad de urgencia, la reglamentación para... A ver, para no ser tan técnico, para explicarlo en una línea. Los decretos de necesidad de urgencia son una herramienta que utilizan los poderes ejecutivos para, justamente, como dice su título, emitir un decreto en una situación excepcional. Para ello, la Constitución dice que tiene que haber una reglamentación para el uso, para que no haya un uso indiscriminado. En esto hay, por cierto, una forma de actuar, y se pretende, por parte de la oposición, ponerle límites a la utilización de estos decretos de necesidad de urgencia. ¿Qué pasa con la misión? Bueno, cada vez que se emite un decreto, tiene que pasar por el Congreso de la Nación. Si el Congreso no lo trata en determinado tiempo, la Comisión Bicameral, ese decreto queda, de hecho, en utilización. Lo que se pretende es que esto sea corroborado de otra manera por el Congreso, por parte de los legisladores opositores, que en su momento, a partir de los resultados electorales del 28 de junio, pretendían darle otro marco. Otro marco para, de alguna manera, según ellos mismos piensan, controlar al Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, esto fue aprobado en la Cámara de Diputados, pasó al Senado, y ayer se comenzó a analizar en comisiones, en la Comisión de Legislación General y en la Comisión de Asuntos Constitucionales. ¿Qué pasó? Enojo del oficialismo. ¿Por qué? Porque llevaron una serie de abogados constitucionalistas para que den su opinión a favor y en contra, y allí mismo la oposición emitió un dictamen. Y esto generó el enojo de los legisladores del oficialismo. Si te parece, Pedro, vamos a escuchar qué decía la Presidenta de la Comisión de Legislación General, la Senadora Liliana Negre de Alonso, del Peronismo Federal, y el Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Fernández, que es del Frente para la Victoria. Van a estar los votos para poder solucionar este tema de los decretos de necesidad y urgencia, darle una regulación más acorde a lo que la Constitución establece y poder empezar a transitar un camino de normalidad en ese sentido. ¿Y cuál fue el aporte de los abogados constitucionalistas que escucharon hoy? Los abogados constitucionalistas, bueno, han estado divididos. Algunos se han pronunciado a favor de la postura de la Cámara de Diputados, y otro grupo se pronunció en el sentido que tendría que ser ratificado por una ley dictada, lógicamente, por las dos cámaras. Pero nosotros nos hemos inclinado en mantener el proyecto que viene de la Cámara de Diputados, donde ya los diputados de los distintos sectores políticos a los que nosotros pertenecemos colaboraron en la conformación de ese dictamen y lo aprobaron. La ley vigente dice que esa prerrogativa constitucional, al pasar por la Comisión Bicameral, la Comisión Bicameral analiza este decreto de necesidad y urgencia y lo puede ratificar. Ahora, si concretamente con la ratificación, como pasó en el tema de reservas de una sola de las cámaras, el decreto de necesidad y urgencia sigue vigente. Para mí, el control parlamentario del decreto de necesidad y urgencia con esa ley alcanza y sobra. Ahora, en la Cámara de Diputados, concretamente se pretende modificar esta ley. Y se dice que si el Parlamento no lo trata, el decreto de necesidad y urgencia cae. Y si el Parlamento lo trata, tienen que ser coincidentes las dos cámaras para que el decreto de necesidad y urgencia tenga validez. Esto es lo que nosotros no compartimos y entonces el camino es, o sigue vigente la actual revisión por parte de una de las cámaras, o de lo contrario, vamos por más. Es decir, si el DNU pierde vigencia, lo pierde en virtud de que el Parlamento, en atribución de sus facultades, emite una ley que diga lo contrario. Pero, digamos, pensar en otra solución es concretamente una salida casqueana. Es decir, encontrar la manera de obstaculizar una herramienta legislativa que hace la gestión por vía de las circunstancias que hoy tienen mayor número en una de las cámaras, me parece un disparate. Bueno, ahí escuchábamos las dos posiciones. La de Liliana Negre de Alonso, que representaba de alguna manera este dictamen mayoritario, opositor, y el de senador Nicolás Fernández, de Frente para la Victoria, del oficialismo, sobre el tema de DNU. Se va a pretender, obviamente, tratarlo por parte de la oposición en poco tiempo, pero se sabe, los números están complicados para los legisladores opositores en la Cámara Alta. Y lo mismo va a pasar, a partir de lo que vimos del informe en diputados, entre el gen de Margarita Stolwitzer y lo que pasa con la coalición cívica, va a tener alguna repercusión parlamentaria de estos acuerdos que se habían formulado antes de las elecciones y posteriormente de las elecciones del año pasado. Pero vamos a estar ampliando este tema. La continuidad informativa a cargo de Pedro y Claudia. Gracias.